Mi nombre es Andrés Cobar, soy médico ortopedista, fui formado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, posteriormente me fui a Guadalajara, Jalisco y México para hacer ortopedia y cirugía, y después hice un fellowship de cirugía mínimamente invasiva de columna en Colombia, posteriormente hice otro fellowship de cirugía de columna con Mavos Fain en Bogotá, y un diplomado de cirugía de columna de tres años, avalado por la Universidad de La Plata, Argentina. Este año tuve la oportunidad de acudir a Estados Unidos, de hacer un certificado de integración en la Universidad de San Carlos de Guatemala, he formado parte de la Sociedad de Cirugía Mínimamente Invasiva de Guatemala, y actualmente estoy director de cirugía de escoliosis en Guatemala por primera vez. Los motivos de consulta más frecuentes en mi clínica son dolor lumbar, dolor sacroillaco, que a veces se confunde con dolor lumbar, dolor cervical, problemas con las rodillas y problemas con las caderas.